Danza Kuduro Welcome to the remix D1 Insuperable Let's go La mano arriba Sin una sola Dame media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin una sola Dame media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención Desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina De esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando lo mueve Y es como un trueno Va ganándome con su bella danza Sin jugar yo le dije así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafado Nadie en la pista se ve cansado Quien es el tigre acelerado Kuduro morena Conmigo te espera De lado a lado